Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy he titulado el tema el publicista del Moline Rouge, Henry Toulouse-Lautrec. Henry Toulouse-Lautrec, todo el mundo se cree que es de la familia de los Lutrec, que eran muy antiguos, que fueron a las cruzadas, etcétera, etcétera, porque están casados primos con primos muchas generaciones para atrás. Pero en realidad lo que pasa es que son descendientes, su título más grande, que son descendientes de los Reyes de Navarra. Nuestro protagonista, vamos a ver, esta es parte parte del cuadro que os hablo hoy, os hablo de una obra específica. Luego os hablaré también del artista, es que es un poquito de todo, no se puede decir, mirad, mirad qué interesante este contrapicado de luz, que siempre se usa en las películas de miedo, una voz, una luz por aquí abajo, ¿vale? Este me parece que es un representante de Moet Chandon y este es un periodista. Y esta es una una chica que le llaman la voluptuosa y que baila la contradanza, algo así, no sé, pero que tiene muchísimo éxito. Esta obra está ambientada en uno de sus locales preferidos, en París, el recién inaugurado Molin Rouge. No es un molino, sus aspas no sirven para conseguir agua, ni para triturar grano, ni nada, simplemente es simbólico, es un nombre simbólico. Estamos en la época de Montmartre, estamos en la época donde hay muchísima fluctuación, o sea, todos los artistas París es el centro de arte, madre mía, mi gato, del mundo. Y bueno, y él, en cuanto conoce París, él sabía crear un castillo, en cuanto conoce París, se queda totalmente fascinado. Él, vamos a ver una cosa, él con 14 años se le parte un fémur y luego se le parte el otro y además no le cicatriza porque tiene osteoporosis y además de eso su consanguinidad, sus padres eran primo hermano, su abuela eran primo hermano, su bisabuela eran primo hermano y eso le lleva a tener demasiada consanguinidad y entonces no crece, se queda muy pequeñito, muy pequeñito. Eso le amarga muchísimo porque es una persona muy inteligente que le encantan las mujeres y entonces viviendo la bohemia, viviendo en estos locales marginales y trabajando aquí, él puede ser alguien, él puede ser libre. A su familia no le hacían ni chispa de gracia pero él llegó a tener un grandísimo renombre pero más que nada, más que los cuadros que eran preciosos, por los carteles que hace porque son tan bonitos, como que se inicia un poco el diseño gráfico, son tan bonitos que se inicia de forma instintiva una nueva vía por donde transcurrir. Bueno, la obra casi es una caricatura que capta, mira qué bonita, capta el instante, a mí este contraplicado, esta luz esto es un posimpresionista, la sociedad parisina se divierte en estos antros de mala muerte que después serían conocidísimos pero en estos momentos son antros de mala muerte. Lo que pasa es que París tenía una vida fascinante, una vida nocturna fantástica. Lutrec aprovecha para retratar a algunos de sus amigos. Destaca la bailarina May Milton, a la izquierda, el resto de la bailarina May Milton iluminado de forma original y que anuncian un arte diferente, un arte inminente distinto. Es obvio que la influencia de la fotografía y de la estampa japonesa, él tiene muchísima influencia de la estampa japonesa, tiene muchas tiendas planas, sus dibujos son como muy ordenados, no sé, y la forma que tiene de abordar la perspectiva también es muy oriental. Pero bueno, tiene también influencia de la fotografía y de la estampación. De hecho es gracias a un tipo de litografía que hay en estos momentos, que sus carteles alcanzan muchísima notoriedad y se hacen muy famosos. Lo que pasa es que él va a fallecer con 37 años totalmente alcoholizado y con sífilis porque lleva una vida muy desastrosa, muy marginal, porque está muy amargado. Dicen que se lo pega a Rosa Lagouche, le gustaban muchísimo las pelirrojas y todos sus carteles están llenos de pelirrojos. En la estampa japonesa lo habitual es colocar una diagonal que ubica la figura en diferentes planos para crear sensación de profundidad. Con el tiempo las obras que Lautrec, nosotros influimos en ello, no os penséis ahí como un intercambio, las obras que Lautrec pinta en París de finales del 19 se convierten en un testimonio de vital importancia de relevancia histórica. Sus obras se reflejan de la intensa vida nocturna que se vive en la capital francesa durante la Belle Époque. Es como una crónica, su obra es una crónica de lo que pasa en ese momento, a punto de entrar en la modernidad. Sin embargo, pese a esas imágenes tan cautivadoras, su mayor aporte, yo creo que también es muy expresionista por los colorachos que le meten a las caras y las personas y tal. Su mayor aporte al desarrollo del arte y sobre todo del diseño gráfico son los carteles. Como he dicho, se convierte en el publicista de estos cafés, un publicista maravilloso y tiene tanto tirón que todos quieren que le haga un cartel. Y de Cabaret de Montmartre, que tanto frecuenta. Porque de alguna forma era un tullido. O sea, no había crecido, se había quedado muy pequeñito porque sus piernas nunca se curaron. Entonces tenía un cuerpo de adulto y después era un enano. Y pobrecillo, pobrecillo. Y eso le tortura muchísimo. Pero él pasa desapercibido en ese mundo marginal. La nueva técnica de grabado, él pinta al circo, sus componentes. La nueva técnica de grabado que surge en estos años, la cronolitografía, permite imprimir infinidad de copias a colores muy fácil. Y hay artistas como Charette, Stein o Lautrec, que no duden en utilizarla para experimentar, creando así carteles que huyen de la mera composición tipográfica para empezar a combinar la ilustración con las letras. El pintor, posimpresionista, tomando como referencia los encuadres y escorzos de las bailarinas de Degas y las figuras de la estampa japonesa. Hay ideas de estilo gráfico innovador y reconocible. Desde su primer cartel en Morin Rouge, La Gaulue, La Gaulue. Se ve como Lautrec, La Gaulue es esta, esta es La Gaulue, que es como la insaciable, algo así en francés. Es una bailarina, la bailarina prima que llaman en arte, en los violines, primo. Se ve como los tres conocen y dominan las leyes de la percepción visual. Entienden cómo funciona nuestra vista y nuestro cerebro y con ello proyecta un mensaje directo fácil de entender. Su propósito es, claro, él impacta con lo que quiere decir. Su propósito es eliminar todas las distracciones que se encuentran en una pintura convencional y mantener solo los elementos imprescindibles para comunicar. Prueba de ello es la paleta de color tan reducida que utiliza, y tan reducida, alguna vez no más que un color, y sobre el que coloca parte del mensaje escrito. Aún así, dota de profundidad a la escena mediante la división de la imagen y en plano, y el empleo de un suelo en perspectiva. Ya os he dicho que tiene muchísima influencia de la estampa japonesa. Aumenta su atractivo de forma grande. En un momento en el que el arte y el diseño empiezan a... a diluirse, a separarse de sus caminos. Lutrec, sin ser consciente, aún firma sus carteles. Es clave al asentar las bases del diseño gráfico impreso. La síntesis, orden y jerarquía. Es maravilloso. Gracias a él, entre otros, comienza una intensa producción de carteles que revolucionan la forma de comunicar. Henry-Marie Raymond de Toulouse-Lutrec-Montfa-Tapier, de Cahilerán, no, de Seleirán, conde de Toulouse-Lutrec, era el mayor de todos los hermanos. Toulouse-Lutrec-Montfa nace en Albi, Francia, el 24, se criaron un castillo, el 24 de noviembre de 1864. Es el primogénito de Alfonso Charles de Toulouse-Lutrec-Montfa y Adèle Marquette de Latapier, de Seleirán. Una familia de un linaje muy antiguo, un linaje nobiliario y tan antiguo, que son los reyes de Navarre, que viven en el castillo de Bosch, en Albi. Sus padres son primos hermanos, circunstancia que es tradicional en esta familia, para que unir los patrimonios. Hecho que tiene fatales consecuencias para Henry. En 1878, con 14 años, se rompe el fémur, primero un fémur, después el otro, y no le cicatriza. Primero el izquierdo y al año siguiente el derecho. Y al parecer, por la consanguinidad que le produce una descalcificación que lo hace propenso a la fractura ósea de forma espontánea. E impiden que éstas suelden, por ello, sus piernas dejan de crecer. Era un tuyidito. Y él le acomplejaba muchísimo y bebió hasta tener delirium tremor, etc. Su tronco, esto es lo que cuenta uno, que es de un hombre de estatura normal, dice Tadén Natanzón, parece haber aplastado con su peso y el de la gran cabeza las cortas piernas que apuntaban por debajo. Hecho que es una constante de infelicidad para el pintor. Ya os digo que muere con 37 años. Hecho por lo bueno. Cuando decide ser pintor, siendo ya huérfano del padre, tiene el apoyo de su tío Charles y de varios pintores amigos y de la familia, como Preyto, John Lewis Brown, Jean-Louis Foran. En 1881 va a París y su aprendizaje con Leo Bonat, que le encanta París. Además, cuando se cierra el taller de éste en septiembre de 1882, continúan sus clases con Fernan Cormont. En el estudio de éste hace amistad con Vicent Van Gogh. Y en 1884, Henry Toulouse-Lutrec se instala en Montmartre, donde tiende de vecino a Edgar de Gass. Desde el primer momento queda fascinado por la vida nocturna que tiene París. Le encanta. Frecuenta sus locales más conocidos, como el Salón de la Rue de Le Moulin, en el Moulin de la Galette, el Moulin Rouge, le Chat Noir, el Folie Berger, entre otros. Este ambiente es el tema central de los clásicos, pero que en esta época están recién hechos. Es el tema central de la mayor parte de obras de sus pinturas sobre los bajos fondos y plasma todo lo que se relaciona con este mundo. Actores, bailarines, burgueses, prostitutas. Estas últimas las pintan en cualquier momento de su vida cotidiana, cuando se lavan, cuando cambian, después de acabar un servicio o durante su chequeo médico. Al contrario que al resto de impresionistas y post-impresionistas, le interesa muy poco el paisaje. Opta por los interiores que le permiten jugar con los colores y los encuadres objetivos. Pone mucho énfasis en los gestos de los artistas de cada espectáculo y ridiculiza a la burguesía hipócrita que virtudes públicas, vicios privados. Los dueños de los locales le encargan numerosos carteles y se hace famoso y gana dinero por los carteles. Y realiza muchísimas ilustraciones. Estos trabajos son los que le dan fama y dinero, mucho más que sus óleos. De alguna forma, este mundillo, vicioso y extravagante, es para él un refugio que le alivia del peso, del rechazo de la nobleza a la que pertenece, siendo un tuyido su minusvalía. Él está viviendo la bohème de forma, ¿cómo diría yo?, de forma agradable. Allí no es un desgraciado. Así es que se le apartaran los salanos de la clase alta de Montmartre, pasa desapercibido y le permiten vivir su bohemia. Como he dicho, todo esto le lleva al alcoholismo, que le ocasiona acceso a locura. Además, contrae sífilis. En 1886 abre su propio taller tras abandonar el corn. En la década de 1880 viaja a Londres, donde conoce a Oscar Wilde y lo pinta. Lo voy a poner en el blog. Está muy gracioso porque él tiene un punto, como diría yo, caricaturesco. Su alcoholismo se agrava y desde 1897 su salud mental se deteriora. Sufre periodos de depresión, neurosis, obsesiva, parálisis en las piernas. Este mismo año es recogido en la calle con una enorme borrachera que le lleva a un delirium tremens, llegando a dispararle a las paredes de su casa diciendo que son, decía, llenas de arañas. Le pegaba tiros a las paredes. Aunque continúa pintando en 1898, tras otra fuerte borrachera, es ingresado en un sanatorio mental. En esta época pinta su serie sobre el circo. Al salir del sanatorio se va a vivir con su madre, que es un chateau, es un castillito en Marolmé, San André Dubois, cerca de Burdeo, donde muere el 9 de septiembre de 1901 con 37 años. En 1922 su madre y su representante abren el Museo Toulouse-Lutrec en el palacio de Berby. Ellos tenían muchísimas propiedades porque eran muy ricos. Alby, muy visitado y reconocido por su amplia colección. El Thyssen-Mondemisa tiene cuatro Toulouse-Lutrec. Capta el movimiento de la figura que plasma con el tilo, que lo hace inconfundible cualquiera de sus trabajos. Es influenciado por el arte japonés, como he dicho, y sobre todo en la composición de sus líneas diagonales y los cortes secos de las figuras por los bordes. Aunque su primera influencia la recibe de la pintura impresionista, sobre todo de la figura de Degas, al que sigue la temática, alejándose de las de Manet o Renoir, que optan por el paisaje. Él no hace paisaje, él solamente hace paisajes interiores. Toulouse-Lutrec, el antesalo del modernismo y del arro nubo. El Thyssen, como he dicho, tiene cuatro obras suyas. Espero que os haya gustado. ¡Hasta mañana!